Nos tiran pampletos, cuando nos tiran pampletos yo dije no, ya yo no puedo soportar. A nosotros se nos habían llevado un hermano, nosotros pensamos que nos lo habían matado pero lo dejaron tirar un monte. El Chicle TV, atrevido y pegajoso. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video. En la tarde de hoy seguimos con una historia, con una señora que nos va a contar todo lo que ha vivido hace años atrás. El calvario que aún trata ya de mejorar en su vida y bueno, ¿qué más? ¿Cómo está compañera? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Bien, bien, me alegra, bendiciones. ¿Cómo es su nombre? José Isabel Areva. Bien, bueno, cuénteme un poco todos esos episodios que usted vivió cuando estaba allá viviendo que fue víctima de desplazamiento forzado. Nosotros vivíamos en Salamina, Dalena. Y cuando de pronto entró un grupo, el mar, o sea, todos encapuchados, nosotros no supimos ni qué era, si era de un lado o del otro. Tranquila, tranquila. ¿Y eso fue hace cuántos años exactamente? Bueno, ya eso fue hace aproximadamente desde el 2000. ¿Desde 2000? Desde el 2000. Nosotros un día estábamos durmiendo cuando de pronto se metieron todos esos encapuchados. Echaron candela a todos los ranchos, a la mayoría. La gente salió, mucha gente perdió sus seres queridos. A nosotros nos habían llevado un hermano. Nosotros pensamos que nos lo habían matado, pero lo dejaron tirar un monte. De ahí nosotros lo recogimos, nos fuimos, de ahí nosotros nos fuimos para Santa Marta. Mi mamá, mi mamá, a todos. Ya de ahí nos dividimos una parte para la fundación, otra parte, o sea, nuestra familia fue regada. Y entonces, de ahí, digamos, en Santa Marta, ahí comenzamos a trabajar, a obtener las cosas que uno más o menos había perdido. Pero uno nunca era lo perdido, porque tantas cosas que uno dejó, dejamos todo. Llegamos con los pies descalzos, la mera ropa que teníamos. Bueno, ya de ahí comenzamos otra nueva vida, cuando de pronto el marido mío estaba trabajando en una empresa. Nosotros nos dedicamos a reciclar y esas cosas. Cuando de pronto pasó algo que prácticamente no quiero recordar. Un episodio muy amargo de la vida. Es correcto que nos obligó a estar, a venirnos para acá, para Barranquilla. Cuando venimos para Barranquilla me hizo recordar cuando nosotros fuimos desplazados, porque ese fue un segundo desplazamiento que nosotros tuvimos. Porque hubo gente que nos hizo también abandonar la casa y a salir con las manos vacías. Una pregunta, Mar. Antes de que se metieran de pronto esos tipos armados allá a su casa, ¿ya ustedes habían recibido amenazas anteriormente sobre eso? ¿O fue de repente que se metieron y salgan si les tocaba irse? Bueno, eso fue de repente, porque nadie sabía nada. Eso fue de repente. O sea, esas personas como tal eligen la casa y si les gusta esas se meten a lo malo. Correcto. Entonces como esas eran parcelas, habían fincas, cosas así. Y entonces ellos necesitaban ese territorio. Entonces ahí nos obligaron a hacerlo. Hubieron muchas amistades, murieron, otros sobrevivieron. Bueno, yo soy una sobreviviente de esa masacre. O sea, la gente que se oponía como tal los mataban ahí directamente. Correcto. Los amarraban, se los llevaban, los mataban. Uno los mataba enfrente de nosotros y los otros se los llevaban. Y luego desaparecieron. Increíble, increíble. Y hábleme ya cuando usted se viene como tal acá a la ciudad de Barranquilla. ¿Fue difícil tratar de pronto de recuperar el lugar para tal vez descansar? ¿Cómo hicieron en ese momento? ¿A dónde? ¿Quién acudieron? ¿Tenían familiares aquí? Bueno, como mi mamá se había venido para acá, porque como yo te dije que nuestra familia fue esparcida una para otra, mi mamá se vino para acá. Yo le comunico a mi mamá que nos habían hecho una amenaza, que teníamos que salir del barrio donde nosotros estábamos, pero no por pleito ni cosas así, sino porque querían el territorio ese pedazo. Entonces mi mamá viene y me dice a mí, bueno mía, yo acá tengo un lotecito, tengo un ranchito, tú te puedes venir para acá con mis hijos y eso. Yo decía, no, coger para allá es como uno empezar de nuevo, pero cuando de pronto nos tiran panfletos. Cuando nos tiran panfletos, yo dije, no, ya yo no puedo soportar otra tragedia más, otros nervios, me atacaron los nervios. ¿Sintió mucho temor ya cuando vio ese panfleto? Cuando vio ese panfleto a mí me dio miedo. Entonces yo dije, no, primero es la vida de uno que la cosa es material. Entonces, como a mí, hubieron otras personas que también desalojaron, desalojaron un poco de personas. El motivo, no sé. ¿Nunca supieron por qué recayó todo sobre usted, nada? Nada, nosotros no supimos nada. ¿Y nunca pusieron denuncias, nada de eso? No, porque a quién voy a denunciar, si yo no sé quién nos está metiendo el panfleto. Madre, a todas esas personas que nos van a ver por ahí y quieran de pronto apoyarla con algo, ¿usted tiene algún contacto para que se comuniquen con usted un número de teléfono? Sí, mi número de teléfono es 301-511-3360. Ya saben, a todas esas personas que nos van a ver por ahí, apoyen a esta señora que realmente ha sufrido un sinnúmero de adversidades en la vida y también necesita esa mano amiga en algún momento de la vida. ¿Qué mensaje a esas personas de buen corazón usted le puede mandar a él? Cualquier persona que nos esté viendo y que sea de buen corazón, si nos puede ayudar, que nos ayude. Nosotros estamos viviendo aquí y estamos como quien dice a la deriva, porque yo armé un ranchito, la brisa me lo tumbó y estoy como quien dice en la intemperie. El marido mío tuvo un accidente, perdió una pierna, nosotros somos de escasos recursos, yo soy una mujer trabajadora, en estos días no he podido trabajar, tengo más de un mes que no trabajo porque me ha atacado una enfermedad, que me ha dado fiebre, todas esas cosas que no... ¿Cómo hacen de pronto ya para subsistir o para agregarle algo de dinero aquí en la casa, a quien aporta ahora como tal? Bueno, aquí todos aportan un granito de arena, a veces mis hijos manejan carricoche el uno, el otro y así, aportamos entre todos y ahí recolectamos para la comida. Interesante, ya saben esas personas de buen corazón que nos van a ver ahí, apoyen a esta señora, a esta familia muy humilde que realmente necesita esa ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.